Y ya tenemos en línea a Emanuel Núñez. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer saludarnos. Todo bien, todo bien. Y creo que me comí un apellido. Emanuel Núñez Aquino, ¿no es cierto? Sí, correcto. Correcto. Y también lo veo por videoconferencia a Carlos Morris. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gran saludo. Un gran saludo para todas y todos. Muchas gracias, Carlos. Ambos son integrantes, ¿no es cierto? De... 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 perdón. Sí, desde la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos y somos parte también de Pymesur. Ah, ahí está. Ahí se me cruzaron las dos siglas porque los conocía a ustedes por Pymesur y acá me aparecía otra sigla. Dije, ¿qué pasó? Se cambiaron de agrupación. Somos parte de lo mismo. Buscamos para el mismo lado, compañeros. Y te hago una pregunta antes de comenzar con la charla. En esta convocatoria que existe de la Mesa Económica, ¿ustedes están convocados? Sí, le dejo a Carlos que pasan las preguntas para Carlos. Sí, a ver, Pymesur es parte de la Mesa Nacional de Unidad Pymes y precisamente una de nuestras preocupaciones es quedar afuera de ese Consejo Económico y Social. Entonces venimos articulando con el sector de los trabajadores, armando un frente de producción y trabajo. Creo que hoy, no sé si leyeron las declaraciones de Yasky, donde pide que las Pymes estemos sentados en ese Consejo Económico y Social. Esperemos que así sea, porque somos generadora del 70 al 80% de los empleos. Bueno, cuéntenos ahora, ¿qué es Cabía? Sí, cómo no. Cabía es la primera cámara argentina de vehículos eléctricos en el año 2009. Apoyamos y acompañamos a los que son las Pymes, las fabricaciones de fabricantes importantes de vehículos eléctricos. Por el caso puntual, hoy estamos trabajando con un socio que es Ibai, que para los que nos conocen es la primera fábrica de la Argentina de bicicletas eléctricas en Mendoza al mundo. Por ejemplo, el líder esportador, por ejemplo, es lindo ver la producción nacional, ¿no? La industria nacional, como en Holanda y en otros países, utiliza la bicicleta eléctrica argentina, ¿no es cierto? Que acá muchas veces no se conoce. Bueno, contamos con un gran equipo de colaboradores, como José Mariani, que hace 30 años que está trabajando en lo que es la industria de motos o vehículos. Por ejemplo, hay gente muy comprometida realmente, bueno, con convenciones específicas de motos, de estaciones de carga, de vehículos. O sea, hay un equipo de profesionales que están trabajando en la misma, ¿no? Los dejo con uno de nuestros columnistas, Quique Fossati, que quiere charlar con ustedes. Hola, ¿cómo estás, Emanuel? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Decime, ¿cuáles serían las últimas iniciativas que tienen para llevar adelante? Es decir, ¿tienen convenios con facultades, con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial? Exactamente, sí, están muy bien informados, sí. Hemos convenado en el INTI, estamos trabajando de forma conjunta, ahora formando un plan para este año, con la Universidad Nacional de Teplata, con UTN, y también con la red argentina, la de municipios frente al cambio climático, trabajando de forma conjunta con Pymes Sur, todo lo que es el tema de Pymes, más que nada para el desarrollo de los componentes. Y luego, más pronto, acá nos va a enfocarnos, estamos trabajando con el gobierno nacional, y la verdad que hay un buen compromiso con un plan piloto para que en el transporte público se convienten los buses de combustión, como son diésel, a eléctricos, ¿no es cierto? Que eso genera más que nada un buen ambiente local acá, y las comparturas de paredes, y lo mismo con la red de municipios, creando las primeras ordenanzas para regular la circulación de fomento de vehículos eléctricos, porque todo esto es nuevo, ¿no? ¿Es directamente totalmente eléctrico, serían los buses, o sería híbrido, como... Una buena pregunta, sí. 100% eléctrico, sí. Es una nueva tecnología que está importada acá mediante un socio de la Cámara, que la tecnología nos está acá en la Argentina, que se llama Nuclearion Buses, que permite, más que nada, que es un poco la preocupación nuestra, ¿no es cierto? Entendemos que de repente se quiera dar espacio a empresas del exterior, pero hay que fomentar primero la industria nacional, o sea, Argentina tiene la capacidad suficiente para poder fabricar los buses, los colectivos son argentinos, es un invento argentino, entonces, este sistema permite de repente cualquier bus diésel, sacarle la motorización y poner un sistema nuevo, un kit, y que permite convertirlo a 100% eléctrico, con autonomías mínimas de 200 a 500 kilómetros, con una carga rápida en una hora. Y la otra pregunta, la oferta eléctrica, que graves problemas estamos teniendo, por lo menos en el Gran Buenos Aires y Capital Federal, ¿limita el desarrollo de este tipo de actividades? No, para nada, no, para nada, no, porque hasta inclusive este sistema tiene un frenado regenerativo, y lo que se plantea también en segunda instancia es un sistema incosustentable, con generación, con sistema fotovoltaico solar, que sería, o sea, se tomaría un sistema con la luz del sol, y cargaría una parte de las baterías de los buses, y que de este lado estaría un poco el objetivo para estar 100% sustentable en la desconexión de la matriz energética. ¿Y podríamos fabricar vehículos eléctricos en gran escala, como para después lograr ganar el comercio exterior? Por supuesto, desde ya, ese es uno de los objetivos que tenemos en la Cámara, desde el año 2009, la variante de la Cámara, como decía recién, la capacidad técnica de ingeniería sólida, hemos tenido las mejores carroceras como Metapark, que han cerrado, pero continúan con carroceras, determinadas acá, que están justamente decididas a apostar, a continuar, y casi a nueva tecnología, o sea, creo que triangulando y trabajando en conjunto, lo que pasa es que, bueno, falta también el instrumento de las políticas públicas, justamente, como estamos proponiendo nosotros, con la ley nacional, con un régimen de fomento, que esto permita avanzarnos, pero hay que darle un poco el apoyo al desarrollo normal. Sí, precisamente sobre eso quería preguntarte, ¿cuál sería, en este momento, o cómo están catalogados con el Ejecutivo en este momento? Por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, tengo entendido que quieren armar o abrir un centro de formación de electromovilidad, ¿es eso correcto? Sí, en conjunto, exacto, sí, es un primer centro de formación profesional, acá en Buenos Aires, para capacitar a lo que es un personal técnico, y personas idóneas, más que nada, para que puedan trabajar con esta nueva tecnología, en conjunto con Pymesur, ¿no? Sí, la verdad que es una buena oportunidad para poder formar a un personal calificado, y bueno, también, tengamos en cuenta que eso es algo que ya vino para quedarse, es muy bueno un tipo de adecuación, porque, digamos, muchos van a, lamentablemente, si no, van a quedar fuera de esta nueva tecnología, y lo que nosotros queremos es integrar a todos y que puedan conocer esto, como lo que ven en la autoparte, como los personales técnicos calificados, o sea, es todo parte de la cadena de valor. Sí, ¿y en qué consistiría el apoyo que podría dar el Ministerio de Trabajo? ¿Cuáles son las gestiones que se iniciaron con ellos? No, a ver, ahora yo igual te puedo contestar a la Carla, pero básicamente sería un trabajo conjunto con respecto a, me parece que es vital un ejemplo. Nosotros estamos dando los primeros cursos en Argentina con UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, que permite a cualquier persona tener un certificado y poder capacitarse con los conocimientos básicos, ¿no es cierto? Bueno, de esta forma, nosotros lo que queremos es, con un trabajo conjunto con Federal, con el Ministerio de Trabajo, poder capacitar en todos los municipios y también que pueda tener un certificado justamente con una validez oficial, ¿no es cierto? Perfecto. Esa es un poco la estrategia, bueno, que es mejor que justamente desde el Ministerio de Trabajo, acompañando una política pública, porque en el cabo, la gestión actual, justamente que nosotros en la Cámara acompañamos, es que esté en agenda esto, o sea, hay un contrante para poder destacar que quizás ustedes no lo saben, pero después de la PASO tuvimos nosotros la oportunidad y la suerte de ser recibidas por Santiago Garfilo, que estuvo presente el Ministro Culfas y Pegrano, y bueno, nosotros propusimos crear justamente una normatía de fomento para apostar por el transporte público y crearse justamente esa normatía que permite fomentar, así que de ese lado ya hay una agenda justamente por lo que es lo verde, así que de ese lado nosotros acompañamos. Bueno, te agradecemos mucho Emanuel y a Carlos la entrevista y acá quedamos siempre a disposición para difundir este tipo de actividades que seguramente le va a hacer mucho bien a nuestro país. Te agradecemos mucho Emanuel y Carlos el contacto. Todo cómodo, cómodo. Encantado, un gran abrazo. Muchas gracias, muchas gracias a ambos.